lanzando lo que es el llamado para este curso, para aspirantes a bomberos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta? Los requisitos son ser mayores de 16 años, en el hecho de los que se quieran inscribir con 16, 17 años, deben hacerlo acompañados de sus mayores o autorizados por ellos mismos, hasta 38 años de edad. Esto se debe a que el curso dura dos años y nuestra ley permite hasta los 40 años poder ingresar como bomberos. Entonces tenemos que restarle dos años para que puedan hacer el curso y poder formar parte del cuerpo. Asimismo los de 16, con dos años de capacitación, ya entrarían los 18, donde ya podrían participar en las emergencias y en todas las actividades de bomberos. Siempre con el consentimiento de los padres los de 16. Exactamente, siempre con el consentimiento de padres o tutor o quien esté a cargo del menor. También se pide que esté el secundario completo, en el caso de los 16 años estarían cursando. La idea es, no es excluyente esto, pero la idea es de que vengan con algún conocimiento en lo que es física y química, que algunas materias de bomberos tienen que ver con esto. Bueno, vivir dentro de la jurisdicción nuestra de bomberos, digamos, que comprende lo que es Villa Dolores, Villa Sarmiento, Saucia de Arriba, San José, hasta Los Cerrillos, inclusive San Vicente. Bueno, desde la institución se le provee todo el material, del equipamiento, para que ellos puedan realizar este curso con total normalidad. Así es, la institución provee desde indumentaria hasta todo el material de estudio. La indumentaria se provee una vez cursado a cierto tiempo de este curso, para que los practicen y demás, que no tengan que romper ropa de ellos. ¿Hasta el momento cómo va la convocatoria? ¿Son muchos los inscriptos? ¿Se están receptando más inscripciones? Se están receptando hasta el, ya te digo, hasta el sábado 15 de marzo, que es la primera clase. Se van a seguir, digamos, aceptando estas solicitudes. La pueden pasar a retirar por el cuartel, llegarse por acá, consultar bien cómo es el tema del curso, todo lo que hace falta. Va acompañada, lo que es la solicitud, va acompañada de un informe médico, que tiene que completar una planilla de salud. La idea es que para el sábado 15 ya se vengan con todo eso listo, para poder, digamos, empezar a completar otra serie de datos y documentos que hacen falta. ¿Los interesados dónde deben llegarse? Por acá, por el cuartel, Ricardo Rojas 150, en el barrio San Martín. Comunicarse por teléfono también, en los horarios de comercio, por decirlo de alguna forma. Llegarse por la guardia y, bueno, acá les van a estar informando todo como corresponde. Si está el coordinador de esta área, que es el cabo Rodrigo Aymeta, bueno, le estará profundizando sobre el tema. Y sobre todo, muchas ganas de ser voluntario también, ¿no? Esto de ser bombero, de exponerse a varias cosas. Y hoy por hoy, que después de lo que ha ocurrido en Buenos Aires, esto también yo creo que hace un poco más sentir esta profesión. Sí, en el caso de los que ya estamos, nos hace más fuerte este tipo de cosas y nos hace estar más alerta y a la hora de tener que brindar la capacitación a quienes se inician, son, digamos, los pilares donde nos apoyamos en lo que es el voluntariado, las ganas, como decís vos, este, el cuidado, la confianza que hay que tener, el espíritu de equipo, este, y bueno, la idea es poder formar buenos bomberos. Las inscripciones están marchando, recién me preguntaron cómo íbamos, la verdad que somos pocos. Necesitamos más, los tiempos que se llegan, estamos viendo las inclemencias del tiempo y demás. Y además, los desastres, esto como en Buenos Aires, por ejemplo, hacen a que el plantel de bomberos tenga que ser rico en número para poder estar preparados. Bueno, y aprovechando que estamos aquí en la institución, sabemos que va avanzando demasiado lo que es esta obra anhelada y que dentro de poco yo creo que la vamos a tener a flor de piel ya disfrutando, ¿no? Así es, para nosotros es un orgullo muy grande. La verdad que de lo que tengo acá en el cuartel es un avance muy grande, como decís vos, da gusto poder hacer esto, invitar a todos los que están colaborando por medio de nuestra campaña, por medio de cualquier impuesto que le está haciendo y por ahí se pregunta dónde van todos estos aportes, que se lleguen y vean que se están utilizando, se le están dando un buen uso. La idea de esta obra es poder hacer toda la parte administrativa para poder ampliar y dar espacio a otros lugares que están siendo necesarios dentro de nuestra institución. Ha sido un edificio pensado, digamos, a corto plazo y la verdad que desde que se incorporaron mujeres y hombres necesitamos ambiente para ambos sexos, ¿sí? Por ahora lo estamos compartiendo, pero por ahí se hace complicado a la hora de emergencias, de tener que asearse y demás, y descansar también, ¿sí? Esta obra se ha hecho con recursos propios de la institución, gestiones que ha estado haciendo la comisión con algunos ahorros de subsidios y demás, la campaña de socio. Agradezco a todos los que colaboran por medio de esta campaña y bueno, se está trabajando, estamos, digamos, un poco frenados por el tema de que estos últimos aumentos, esta situación económica nos ha golpeado tan bien y bueno, espero que se siga avanzando de a poco, pero se siga avanzando. Bueno, y por último, sabemos que también siguen las capacitaciones y que en estos últimos días han tenido una capacitación importante en Villa de las Rosas. Así es. Bueno, todos los fines de semana el personal de la Guardia sigue haciendo lo que es capacitación interna, actualización de algunos, digamos, de algunas especialidades, justamente como este curso donde se participó, que lo brindaron bomberos de la Rosa, conjuntamente con todos los bomberos de nuestra regional. El personal, el curso duró sábado y domingo, este curso de rescate acuático, donde bueno, fueron muchas horas en el agua y donde el personal se volvió muy satisfecho y bueno, aprovecho para felicitar a quienes lo organizaron, que estuvo muy lindo y sirve, este tipo de cosas sirven para bomberos, para especializarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!